El Virreinato del Río de la Plata también planeó una convocatoria de diputados del interior y en diciembre de 1810 acudieron a Buenos Aires a fin de decidir los caminos a seguir luego de la acefalía que estaba viviendo América. Pero, propio de la raza humana, pronto comenzaron las grietas y diferencias entre los mismos, abriéndose el paso para, se podría decir, el primer enfrentamiento entre dos formas de pensamiento en el Río de la Plata Autónomo de España, Mariano Moreno versus Cornelio Saavedra. El primero, secretario de la Junta, pretendía, según la historiadora Marcela Ternavasio, que los diputados invitados no formaran parte de la primera junta, sino que formaran un congreso a fines de dictar una constitución y establecer una forma de gobierno. El segundo, presidente de la Junta y que además tuvo el apoyo de todos los diputados.